La verdad sobre el cáncer en Cusco. ¿Cuáles son las causas del cáncer? Algunas manifiestan que tienen un carácter genético. ¿Sabes cómo prevenirlo? ¿Tienes algún familiar o amigo que padece esta enfermedad? ¿Sabes cuánto de dinero se necesita para cubrir los gastos de un paciente oncológico? Si no tienes un seguro, podría costarte 50.000 soles. Luego de un sondeo de opinión a distintas personas y de diversas edades, llegamos a la siguiente conclusión. No existe una adecuada información acerca de la prevención y diagnóstico del cáncer. El cáncer es una enfermedad contagiosa, incurable. El cáncer es una enfermedad que afecta a los seres humanos, que en su avance, que no ha sido prevenido, es incurable. Y si es detectado a tiempo, se puede prevenir esta enfermedad. El cáncer, sé que es una enfermedad que muchas veces, si no es detectada a tiempo, pues mata, ¿no? Indudablemente que el cáncer es una enfermedad muy dolorosa, que tiene impacto en la familia. El cáncer tiene en sí varios significados, ¿no? Pero creo que la principal definición que tiene el cáncer es la enfermedad, que creo que nos afecta a todo el mundo. Bueno, el cáncer es una enfermedad degenerativa del cuerpo, porque ataca diferentes moléculas y diferentes partes del organismo. El cáncer es una enfermedad que existe hasta donde sea diversos tipos de cáncer que nos puede dar, por ejemplo, el cáncer al estómago. En caso de las mujeres, cáncer a las mamas. Está la leucemia, que es cáncer a la sangre. ¿Cómo se puede prevenir el cáncer? A veces como muy ocupados, a veces nos dedicamos al estudio y al trabajo, a veces no comemos sin la hora. Considero que no es muy bueno. Pérez, varones, en realidad todas las personas se hagan un chequeo anual, por lo menos una vez al año. Se puede hacer mucho con la prevención. Prevención en la manera de vivir, en la manera de alimentarse, eso fundamentalmente. Porque no utilizamos protectores, no utilizamos desplequeador, gorros, sombreros o cosas así. El cáncer al estómago porque nos alimentamos mal, la leucemia porque tenemos transusión de sangre contaminada y muchas cosas así. Bueno, sí, tenemos que ir a... Tenemos que tener un chequeo, tal vez mensual, para así evitarnos de tener esa enfermedad. Que el doctor Clodomiro Caparohara viene impulsando y ejecutando la obra más trascendental de la región del Cusco, el Centro Municipal de Prevención y Diagnóstico del Cáncer, pensado y diseñado para el cuidado y protección de la salud de todos los huanchinos y cusqueños. Esta importante obra marcará un hito en el desarrollo de nuestro distrito, generando un antes y un después, que estará dotada de la más moderna infraestructura, así como de equipos de última tecnología y personal altamente calificado. Para nuestra salud todo es bueno, toda obra que se hace en bien del pueblo. Yo en este momento le felicito al señor alcalde de aquí del distrito de Huanchas por esta buena obra que está haciendo por la prevención del cáncer. Pienso que es una audacia del distrito construir una obra tan compleja y haciéndolo ellos mismos como inversionistas, controladores de toda la obra, pienso que es un reto. Y además con los fines tan nobles que se quiere con la obra, o sea que es una obra que cualquiera se enamora de ella y le pone alma, corazón y vida, como decimos nosotros, para que termine bien. Muy bien, mis queridos amigos cusqueños, en primer lugar, antes de todo agradecerles por haberme apoyado para ser alcalde de la municipalidad digital de Huanchas. Yo como médico estoy haciendo un esfuerzo para que se haga realidad este centro de diagnóstico y prevención del cáncer municipal que va a ser administrado por el municipio a costos sociales. Y no solo va a servir a los cusqueños, sino a toda la región del sur del Perú. Bueno, quiero también indicarles de que no estamos solos, estamos trabajando con un convenio con el INEM, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, que es el gente rector, y con ellos vamos a trabajar para que, digamos, podamos ayudar a la gente a curar el cáncer. El cáncer se puede curar si nosotros hacemos la prevención o si nosotros hacemos la profilaxis. Sabemos que todos queremos un distrito sol, seguro, ordenado y limpio. Clodomiro Caparojara, alcalde.